El Banco de la República Muchas gracias por permitirme este espacio para compartir algunos resultados del proyecto de investigación doctoral en torno a la obra de Gualdina Dávila de Ponce de León Para mí es un placer, hace rato que quería compartir, teníamos pensado realizar esta charla presencial el 2 de abril Ya teníamos todo listo, pero pues debido a la situación en la que nos encontramos actualmente Lo postergamos y qué mejor día que el 23 de abril para hablar de la literatura que hacen las mujeres, las escritoras colombianas, las escritoras regionales En el día de hoy pues los voy a acompañar en una charla, sería interesante que dialogáramos en torno Yo les voy a presentar pues algunos avances y cualquier pregunta, duda, comentario podemos ir intercalándolo Haciendo las preguntas a través del chat que pues estoy muy dispuesta para responder Bien, esta charla le he dado el título de redes y espacios de sociabilidad Voy a hablar un poquito del concepto de redes y el concepto de sociabilidad Son dos categorías conceptuales que se enfocan desde el paradigma de la historia social Desde el enfoque microhistórico que entiende la historia, no como los grandes hechos de la humanidad O los hitos históricos como hemos leído la historia tradicionalmente Si no a través de microespacios Por ejemplo las tertulias, los salones Las asociaciones también permiten reconstruir la historia Tiendo permiso por acá para ingresar Bien Pues vamos a dar inicio Yo voy a ir como dando algunos datos Y ustedes si tienen alguna pregunta Acá estaré para responder Bien, entonces Les comentaba que Esas dos categorías Son las que nos van a permitir Leer La obra de Gualdina de Ávila Disculpen que Alguien me está No me deja avanzar Carlos Leal, ya ingreso Bienvenidos todos los que se conectan En este momento tenemos 26 participantes Saludamos a cada uno de ellos A la profesora Ginette Que también nos va a acompañar esta tarde En otra charla con otra gran escritora como Bien, entonces Esta charla la he dividido más o menos en dos Bueno, en tres partes realmente Fue muy difícil porque hay mucha información Pero pues traté de Sintetizar lo más que pude La primera tiene que ver con Las redes familiares Es decir, quién es Gualdina de Ávila Dónde nace Y cómo su situación social Económica Política Le permiten a la autora Pues Publicar Viajar Hablar otras lenguas Como el francés O el italiano Bien, entonces Como les decía He dividido la charla Como en tres momentos No me gustaría Extenderme tanto Como los tres Sino que Hablamos de la primera parte Que serían las redes familiares Y sociales Y cómo estas redes Le permiten a A Gualdina Emerger Dentro de Dentro del sistema literario No voy a hablar Regional Como tal Porque La mayoría de su obra Se publica Luego el contexto De la autoridad femenina En el siglo XIX Y luego Algunas estrategias De visibilización Que le permitieron Ingresar Al sistema literario Colombiano Como les decía Al principio Estas dos categorías Acá Mi mano derecha Hay Bueno Hay dos cuadros El primero Es una tipificación Que hace Mauricio Aguignon Es un teórico francés Quien desde la microhistoria Trata de Establecer Los espacios De sociabilidad Burguesa Y los espacios De sociabilidad Popular Yo no voy a hacer Referencia a los populares Porque vamos a ver Que Gualdina Dávila Pues pertenece A la burguesía Es hija de una familia Criolla Que tiene Cierto capital Económico Que le permite Pues participar Participar de la vida Pública Las mujeres En el siglo XIX Es muy complejo Muy difícil Que ellas puedan acceder Y las que acceden Pues definitivamente Son las Las mujeres Que Que tienen Cierta Posición social Y económica Entonces este autor Divide Los espacios De sociabilidad Burguesa En dos Informales Que son esos Que se crean Espontáneos Por ejemplo Un grupo de amigos Como los mosaicos Que más adelante Vamos a hablar De ellos Y otros Más formales Que son los que Ya tienen Estatutos Organizados Son de tipo Asociativo Como las Asociaciones de caridad A la que pertenece La autora O También tenemos Otro tipo De espacios Como las tertulias Y Las revistas De las cuales Vamos a hablar Más adelante Bueno Hay una foto Que Siempre Aparece La misma foto De Gualdina Esta es una foto Que aparece En una obra Micelánica Donde se le hace Como Una especie De memoria Reconocimiento A Gualdina Dávila Esta foto Ahí aparece Ya como una persona Mayor Y la publica Eduardo Villa En 1901 Bien Entonces Gualdina Dávila Bueno Ahí aparecen Los padres Perdón Pedro Dávila Novoa Y Josefa Salas Es hija De don Benito Salas El proceso De la independencia Hay alguien Que tiene el micrófono Encendido No alcancé A darle La indicación Bien Bueno Bueno La fecha De nacimiento No está Tan clara Hay muchas Podríamos decir Que hay dos Una de 1831 Y la otra 1923 Yo estoy haciendo Mis cuentas Debido a la fecha En que se casa Una nota Que aparece En el día En 1841 Donde dice La señorita Que es la primera Vez Que presenta Una Bueno Se presenta En una En un evento De pintura Y pues se hace Una referencia Ella es la primera Donde aparece Entonces No es un dato Totalmente confirmado Ella se casa Con Rafael Ponce De León En 1852 Y fruto De esa unión Pues tienen Cuatro hijos Enrique Ponce De León Hay una nota Necrológica Que sale En el papel Ilustrado Donde habla Pues de la muerte En 1880 Su hija Teresa Ponce De León Que pues Se casa Con una familia Ilustre En Bogotá Hay también Todo un recorrido Sobre la autora Carmen Ponce De León Que las dos Hermanas Se casan Con dos hermanos De la familia Tanco Que también Tienen un recorrido Podríamos decir Histórico Social Cultural Importante En la capital Y Rosa Ponce León Porto Carrero Que es Para mí Una figura Paradigmática Que habrá que dedicarle Otro estudio Es la primera Profesora De la escuela De bellas artes Tiene Unas pinturas Y por ahí La están tratando De recuperar Hospitar Hospitar Buenos días Muy bien Estamos aquí En la conferencia De lectura Que es Para la celebrar Los 25 años Del programa Ministro Muy bien Gracias a Dios Mi madre Ya salió de la clínica Hoy está Siguiendo Gracias Alfredo Tu micrófono Está abierto Carlos Cierro Bien Entonces Me voy a devolver Un poco Hay una referencia Bueno Gualdina Y es muy Normal en la época Que las mujeres Se autorreferencien Y Muchas De su influencia Referencien Pues a sus familiares A sus hijos Hay un poema Que aparece En la segunda edición De poesía Poesía Es un Bueno Es uno de los primeros libros Que publica En Sevilla Pero Aparece En una segunda edición En 1882 En Bogotá Y El poema Inicialmente Lo publica En el hogar Más o menos A mediados De los 60 Y Es interesante El poema Porque empieza A describir A su madre Primero Pues a través De una metáfora Con la palmera Que sería Como ese Esa primera estrofa Luego Va Haciendo Toda Como un recorrido De cómo son Los árboles Cuando aparecen Luego El paso Del tiempo En la tercera estrofa Dice Da el fruto Y se despoja De sus galas Da el fruto Pues sus hijos Ya no se ven Sus ramas Voluptuosas Y su tronco Al hundirse En el torrente Deja su germen Que a la tierra Abona Y al final Del poema Me gusta Me gusta Compara Que ella También es una Pues mujer Que como su madre También Va A declinar Dice Mi triste Juventud Ya la Última estrofa No la alcanzo A ver Bien Ese es el poema Hablando un poco De la familia El poema Que le dedica A su madre Bien hay Varias referencias A su familia En el cuento Mis próceres Hay Bueno La descripción De la abuela Por ejemplo También aparece Bien Quiero hablar Un poquito De Rosa Puerto Carrero Que es La primera hija Que tiene Gualdina Dávila Como les decía Anteriormente Es la Primera Profesora De la Academia De Artes De Bogotá Hasta ahora Están tratando De reconocer Y pues Un poquito De rescatar La obra Hay muchas Exposiciones Que se dan En el siglo XIX En el 86 En el 89 Y Rosa Puerto Carrero Publica Ese retrato Se llama Retrato De señora Que es Mi foto De estado A veces No me reconocen Porque estoy Tan conectada Con Gualdina Que mi foto De perfil Es esa Esa pintura De Rosa Que Se publica En 1905 Y este Que aparece Acá Es un Dibujo Que hace Rosa Puerto Carrero En un álbum Más adelante Voy a hablar Del álbum Como Como una Estrategia De visibilización Bueno Entonces Quería mostrar Como esos Dos datos El poema Que le dedica A su madre Y La referencia Que más adelante Vamos a ver Sobre los hijos De Gualdina Hubo cuatro El hijo Muere a los 30 años Y está documentado En la nota Necrológica Del papel periódico El papel periódico Ilustrado Bueno Voy a hablar Un poquito De los géneros Gualdina Pues muy Es una mujer Que escribió mucho Escribió poesía Ahí está Más o menos Cronológicamente Cuál es el texto Que publica En el 84 La novela El trabajo Luego pues En el 1892 Aparece Suma Aparece La novela La serie De novelas También En el 1892 En el 1893 Aparece Mis próceres Y también Hay una nueva Versión Una nueva edición Perdón De poesías Este segundo libro Perdón Esta segunda edición Para mí Es muy importante Porque Hay un Prólogo Que hace El autor Además Dice Prólogo De la autora Donde ella Habla un poco De su carrera literaria Para mí Fue un dato Muy importante Porque Ella ahí Explica Cómo llegó A la literatura Cómo la empezaron A publicar Primero en la prensa En las antologías Y luego Pues ya al final De su carrera En el En el periodo Conocido como La regeneración Empieza a publicar Su obra En formato de libro Sin embargo Desde el primer texto Que se encuentra Hasta el momento De Gualdina Es una carta Que escriben En la caridad De 1865 Es una Bueno No es un texto literario Es una carta Pero es la entrada Al ámbito De lo público No es Él lo firma Como secretaria De una asociación De caridad A la que pertenece Con su prima Silberi Espenosa De Rendón Entonces Esos datos Me permiten Como Ir hilando Cómo Pues Gualdina Llega A la Pues a la escena Literaria Y al campo Literal Bien Entonces Hablando un poco De los géneros Que cultivan Pues acá tenemos Las dos ediciones De poesía La primera Que publica En Sevilla Esa publicación Pues es Es importante Es una Es una publicación Que se hace Pues afuera Se hace en España En el prólogo También dice Cómo llega a publicar Y la segunda edición Que es de 1893 Que es en la Emprenta Antonio Silvestre Antonio María Silvestre De 1893 Y la primera Novela Que es el trabajo Que aparece Sola En 1884 Y luego Con serie De novelas Bueno También incursionó En el teatro Con Pumas Bueno Es un drama Pero bueno En suma También es una novela Española Es una novela Francesa Que Gualdina Adapta Y Trastoca El El género De una novela Escribe Un drama Interesante Este dato A mí me parece Muy interesante Porque Es un indicio De que Gualdina Tiene más novelas Que Que tenemos Que encontrar Dice Como primero Como primero Es una marca Paratextual Que me indica Que Hay otras novelas Y en la biografía Que Pues que escriben Sobre la autora Dice que Ella guardaba Muchas novelas Y Leía con sus hijas Las novelas Con sus Con su familia Y Que muchas de ellas Pues quedaron Como dispersas De pronto En manuscritos O en la prensa Porque como en la época También se escribía Bajo los seudónimos Entonces hay novelas Que todavía No se han recuperado Bien Esta es la cita Que De la De la que les hablo Que aparece En el prólogo De Poesías En la segunda edición Ella ahí Devela Como sus amigos Con benévolos Aplausos Solicitaron Sus publicaciones Y Y Y Y Y Y gracias a los Directores de los Diarios Ella pudo Publicar Y vamos a ver Los 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 periódicos En los que Gualdina Empieza a publicar Luego habla De De Sus Poesías Que se empezaron A publicar En varias Antologías Y Los Parnasos Colombianos Bueno Colombianos Y latinoamericanos Españoles Aquí hay un punto Bien importante Y es que los Parnasos Se convierten En una especie De Idea De nación Los Parnasos Son importantes Porque De alguna manera Ayudan a construir La idea de nación Y el hecho De que Gualdina Y otras mujeres Del siglo XIX Aparezcan En los Parnasos Les da Legitimación Esa es una cita De la autora Del prólogo Publicado Pues en 1892 Lo firma En 1892 Él lo escribe Pero se publica En 1893 La segunda edición El prólogo De la autora Bien Ya Hablé Rápidamente De la primera Parte Que hace Referencia A como Las Las redes Familiares Es decir La posición Social La fortuna La educación Bueno Hay una cita Que quiero Compartir Es la cita Donde Habla de La formación Que tiene Gualdina Bueno De pronto Ya Algunos de las De las Profes Que han Trabajado Gualdina También En su tesis Han hecho Han hecho referencia A ella Pues no estoy Segura Pero quiero Leerles Rápidamente Una cita Que aparece Publicada En el día El día El día Es un Periódico Que se publica En 1848 El 15 De julio Y dice La señorita Gualdina Presentó Una lámina De lápiz De San Sixto Bien ejecutada Dos retratos De miniatura En marfil En los que Se encuentra Uno al lado Del otro Un notable Adelanto Lo mismo Se observa Dos retratos Al óleo Uno del general Francisco Paula De Santander Y otro del general Nariño Trabajado Con bastante Exactitud Por la señorita Eso se publica En el día El 2 de agosto De 1848 Entonces En ese sentido Bueno Gualdina Pues siendo Bueno Acá Señorita Todavía no es Casada Se casa En 1852 Desde muy joven Pues ya Aparezca Referenciada En una nota Publicitaria Hablando de la exposición La exposición De la Academia De Dibujo Y Pintura Donde Expuso Esas primeras obras Luego va a aparecer En varias En varias obras Bueno En varias exposiciones Junto con la hija Rosa Cortocarrera Bueno No sé si hasta acá Hay alguna duda Pregunta Comentario Hablé Rápidamente De las redes Familiares Que le posibilitan A la autora Ingresar A espacios De sociabilidad Mónica Y a Mónica por favor Cierre El micrófono Esta segunda parte Quiero Dedicarla A Las redes Las redes Sociales Con amigos Colegas Y una especie De patronazgo Le permiten A Gualdina Podríamos decir Codiarse En el ámbito Público Con los escritores Católicos Entonces acá Quiero hacer Bien Dice Una escritora Bien importante Una escritora Creo que es Española Pura Fernández Escribe un libro Más o menos Como en el 2014 Dice No hay nación Para este sexo La red república Tras atlántica De las letras Escritoras españolas Y latinoamericanas 1824 1936 En esta En este texto La autora Bueno Trata de Trabajar La noción De red Y dice que Las escritoras Mantienen Unos Nexos Perdón Unas afinidades Crean Amistades Y ellas Podríamos decir Desde un patronazgo Patrocinan Sus obras Patrocinan Sus Sus publicaciones Autocitan Y son Unas especies De Podríamos decir De reconocimiento ¿No? Porque ellas Pues Realmente están En la literatura Marginal Podríamos decir Ellas no hacen parte Del centro Si hablamos De la literatura Colombiana En el siglo XIX Pues el centro Está Pues Jorge Isaac Está Pombo Está Bueno Están Todos los hombres Y un poquito Soledad Contra de Samper Pero ya Ese reconocimiento Es posterior Las mujeres Estaban al margen Entonces Hay una cita En el prólogo Entre la página Entre la página 14 Y la página 15 Ella pues Hace Una reflexión De cómo Las escritoras Redefinieron Sus posiciones Periféricas Socioculturalmente Biopolíticamente Desde la colaboración En red Con otros Actores Culturales Y cómo La experiencia Personal De la exclusión Y la falta De legitimidad Estimuló Ay perdón Ay perdón No había visto Es que creo que entró alguien Al Entró alguien Y Se fueron las diapositivas Voy a compartirles nuevamente Ahí Sí Ya la ven Listo Gracias Perdón Es que alguien entró Y me Me sacó Del Del sistema Bien Entonces Les estaba diciendo Que bueno Ya terminé Las redes Familiarias Y Pasé Ahora A las redes Sociales Con amigos Colegas Y patronazgo Y Estaba leyendo En este momento La Una cita De Pura Fernández Que es una Escritora española Que ha trabajado mucho Las relaciones Y las redes Que construyen Las mujeres Transatlánticas Es decir No solamente Las latinoamericanas Sino españolas Ellas viajan Ellas publican En conjunto O realizan Publicaciones Donde Pues ellas Reconocen El trabajo De sus escritoras Y Ella explica Cómo Desde la marginalidad Pues Les tocó Asociarse Para que Se estimularan Los procesos De cooperación Desde las afinidades De género De parentesco De amistad O de identidad Ideológica Entonces En ese sentido Por ejemplo Gualdina Es prima De Silbera Esperanza De rendón Y hay poemas Que se dedican Gualdina Es muy amiga Eso lo vamos a ver Más adelante De Agripina Montes del Valle Que es una Escritora De Antioquia Bueno Nació en Calde Pero vive En Antioquia Con Soledad Costa de San Pedro También De alguna manera Tienen Tienen una Pues una Una cercana Amistad Que le permiten Publicar Bien Voy a leer Algunas Algo que me parece Importante Si tienen dudas Preguntas Por favor Me indican La idea era Como conversar O que me preguntaran Bueno También hay una Referencia A Loaizacano Que es Un profesor De la Universidad Del Valle En el libro Socialidad Religión Política En la definición De la nación En Colombia En 1820 1886 Y él Tiene una cita Que quiero compartir Dice No es gracias A las libertades Promovidas Por los ideoles Perdón Por los ideólogos Liberales Que las mujeres Se integraron A la vida pública Sino Gracias a la importancia Que les concedió La iglesia católica Eso está en la página 275 Plantea además Que la mujer Se consolidó Como elemento activo De la política Cumpliendo el papel De divulgación De la fe católica Y no Como agente Difusor Del proyecto De la reforma liberal Varios Varios son los factores Que contribuyeron A la inserción De las mujeres En la sociabilidad Católica El primero Es que muchas De las mujeres Se educaron En el dogma Católico Segundo El lugar Preponderante Que les concedió La mujer En el conjunto De las actividades Públicas De la iglesia católica Y finalmente Las mujeres Emparentadas Con los conservadores Sirvieron de punto De partida De las primeras Tentativas Que le permitieron Ingresar al sistema Literario Entonces Recuerdan que Hace un rato Mencionaba Que el primer texto Hasta el momento Fechado Publicado Por Gualdina El primer texto Público Es una carta Que publica En la caridad La caridad Es un periódico Religioso Dirigido por José Joaquín Ortiz Donde Pues ella Ejerciendo las labores Como secretaria Hace un llamado Pues A la caridad Y A un evento De beneficencia Que se está realizando Entonces Hay otra cita Que aparece acá Dice Las mujeres de élite Con fortuna Y alguna iniciación En las letras O en las bellas artes Se les confirió Un lugar importante En las estructuras Asociativas De las actividades De caridad Se concretó En las actividades Públicas Que comenzó A ejercer la mujer Cada vez Más sistemáticamente En nombre De la iglesia católica Y sus prácticas Caritativas Cerró Comillas Loaiza 2011 Página 280 Entonces En ese sentido Hay Bueno Dos cosas Que aclarar El primero Pues Bueno ¿Qué está pasando En el contexto En el que Waldir Escribe El Olimpo Radical Estamos hablando Acá De 1854 En la revolución De Melo Que Bueno Se da la expulsión De los jesuitas Bueno Todo La separación De iglesia Estado Genera Una Contraofensiva De los católicos Que empiezan A publicar Una serie De periódicos Revistas Y Las mujeres Hacen parte Activa Pues De toda Esta nueva Contraofensiva Católica Pues Para Quitar a los liberales Del poder Entonces En ese contexto Colombiano Más o menos Incluso Gualdina Llega a publicar Su primer libro En el 84 En el gobierno De Rafael Núñez Y No es No es ajeno Que Sus amigos Son los que le permiten Como lo habíamos visto En el prólogo Son los que le permiten A ella Publicar Es decir Les abren un espacio Acá hay como una doble Intención Por un lado Los conservadores Necesitaban Un público Y por otro lado Pues las mujeres Aprovechan esa situación Para empezar A visibilizar Sus obras Dice A lo largo Del siglo XIX Hubo un círculo Muy activo De escritores Católicos Concentrados En la defensa Y la supremacía Católica y cultural Del legado católico Y asumieron la escritura Como un acto Orgánico De adhesión Defensa Y exaltación Del dogma católico En la sociedad De su época Este círculo Estuvo compuesto Por escritores De origen laico Como José María Vergari Vergara José Joaquín Borda José María Grot José Joaquín Ortiz Ricardo Carrasquilla Y José Caicedo Rojas Entre otros Esos autores Que son los que están Alrededor de Guardina Le permiten a la autora Compartir espacios De sociabilidad Y a la vez Funcionan como mentores Y puentes necesarios Para la divulgación De las escrituras En las antologías Poéticas Y publicaciones Periódicas Entonces en ese sentido Estos escritores José Caicedo Rojas Por ejemplo La primera antología Femenina En el siglo XIX Es de El álbum de los pobres Es de 1869 Este es un Bueno Este libro Ha resultado Un evento de caridad De la sociedad De San Vicente De Paul Que están Pues haciendo Algunas actividades Para recoger dinero Para los pobres Entonces Las mujeres Se vinculan De manera activa Y donan Sus publicaciones Y de lo que se venda Del libro Pues ese dinero Va a hacer Otras antologías En las que Aparece Son los rasgos Biográficos De mujeres Célebres De América Donde aparece Donde aparece Donde aparece una breve Biografía De Huardina Y poetisas Americanas De José Domingo Cortés Estos son los escritores Católicos Que le permiten Visibilidad Pero Los mismos escritores Católicos Que hacen Las antologías Los parnasos Son los mismos Directores De la prensa Femenina Dedicada Al bello sexo Entonces Por ejemplo Huardina Publica en la caridad En el iris En el hogar En el rocío En la mujer En el cipa En el papel periódico Ilustrado En Colombia Ilustrada En el correo nacional En la nación En la diana Que son dos Revistas Españolas Esta diana Es dirigida Por Por uno de los autores Que inicia El modernismo En España Y la unión Iberoamericana Donde aparece Por primera vez Su obra de teatro Suma Bueno En el hogar Huardina Publica Varios de sus poemas Antes de que Aparecieran En formato Del libro Se publican En las publicaciones Periódicas Y el hogar Es dirigido Por José Joaquín Borda Realiza Un Podemos decir Un concurso literario Dedicado a las mujeres Entonces Ellos De alguna manera Crean Y posibilitan Las condiciones Para que Publicen Bien Acá aparece Una Dedicatoria Que Huardina Realiza A Justo Zaragoza A quien Dice Al señor Don Justo Zaragoza De su estimada De su estimada Y amiga Huardina Dávila De Ponce León Pues que muestra Las relaciones Ese libro Está publicado En España Entonces supongo Que Traté de buscar Datos del autor Pero no encontré Y pues acá Acá aparece Esa dedicatoria De serie De novela Bien Otro de los Grandes amigos Y por ahí Todavía se rumora Que de pronto Hubo algo Con Rafael Pombo Bueno Rafael Pombo Incluso usaba Pseudónimo Femenino Para Hacer una estrategia De él Para que Elevar La poesía Femenina Este es un Poema Que le dedica Pombo En su álbum Bueno Este Bueno El álbum Eran poemas Que se escribían Bueno En función Del cumpleaños En la muerte Es decir Poemas Por encargos Que se hacían Este Es de 1885 El 24 de octubre Y ese dato Me da a pensar Como que la fecha Que han hablado El 31 de diciembre No sea como tan cierta Pero bueno Esos son datos Que todavía no están Clarificados En la tercera estrofa Dice La página Que jóvenes Leímos Campo de tintas Mágicas Se tornan Las palabras Palpitan Rima y rima Cual mano Y mano Estréchanse Amorosa Bueno Ese poema Es bastante extenso No lo voy a leer Porque la idea De este apartado Es mostrar Cómo ella Teja una red Con amigos Que le permiten Visibilizar su obra Publicarlas En las antologías Y en la prensa De la época Bueno Este es un espacio De sociabilidad Que también Participa El concierto El concierto Del 12 de octubre Dice que Realiza una poesía Y al lado De también Rafa del Pombo Que también Dedica Una poesía Y otros autores Que aparecen En el nuevo tiempo literario Que empecé Por acá Aparece una nota Bueno Una nota En conmemoración A la muerte De Gualdina Dávila Hay también Otro dato Porque siempre se hablaba De la fecha Del 11 de agosto De 1900 La fecha Sí es 1900 Pero Acá encontré otra fecha Que sería el 27 de noviembre Y sí quiero Estar como atenta Porque me gustaría Que Que se hiciera algo En honor Pues Al fallecimiento Serían 120 años Este año Murió en 1900 Según la nota El 27 de noviembre Según la nota Bien Esta nota Aparece publicada En el nuevo tiempo literario En un periódico bogotano De 1905 Y acá Como aparece En la tabla de contenido Podríamos decir Hay una dedicatoria De Agripina Montes del Valle Y de Rafael Pombo A Doña Gualdina Dávila Acá aparece La nota Dice El 27 de noviembre Cumpliéndose Uno de los tristes Aniversarios Del lamentado fallecimiento De la inspirada Poetisa Inteligente Procista Con cuyo nombre Encabezamos Estas líneas Con tal oportunidad Determinaron Sus deudos Trasladar En esa fecha Los restos De la ilustre Escritora Inhumada A su muerte En la vecina Población De Anapoima La mayoría La mayoría De los críticos Hablan de que Pues murió allá Ella Padecía Una enfermedad Respiratoria Entonces los médicos Le aconsejaron Que se fuera Para Pues clima caliente Dice Al mausoleo De la familia Poseen el cementerio De esta capital Es decir Los restos Están allá Junto con los De Sus padres En donde Reposera Definitivamente Al lado De los De los seres Que le fueron queridos Acá aparece Este poema Dice A la señora Guadalina Dávila En la traslación De sus restos A Bogotá Esa es Una breve Que realiza Rafael Pombo El 27 de noviembre 1905 Según Isidoro La Verde Ella muere El 11 de agosto Pero hay muchas Hay muchas dudas En la fecha Porque El autor También se equivoca Diciendo que El trabajo Era de 1883 No El trabajo De 1884 Entonces Pero de eso Se trata La investigación Escarbar Y tratar De dar Una Fecha certera Dice Vuelve hoy A tu polvo A donde tantos Moran Que tu grata Memoria Guarda fieles Que como reliquias Atesoran Donde tu piedad Estreo Y pinceles Y a tus perlas De amor Que orando Y llora Y en cuya Cien retoñan Tus laureles Responde Siempre Madre Ya en la gloria Bendiciendo Su culto A su memoria Rafael Pombo 27 de noviembre 1905 Y también Agrippina Montes Del Valle Que es Una de sus Mejores amigas Vamos a ver Le dedica Este poema Dice A la poetici Pintora Doña Huérdina Dávila De Ponce León En la traslación De sus restos A Bogotá No voy a Detenerme mucho En el poema Es solamente Para ver Cómo va Tejiendo Esas relaciones Con amigos Amigas Mentores Literarios Directores De las publicaciones Y de las De los Parnas Bueno Vamos a la segunda parte Estoy como Un poquito demorada Pero bueno No voy a tratar De demorarme Lo que quiero mostrar En este apartado Es que Bueno Cuál es el contexto De los principios De la autoridad femenina En el siglo XIX Esta autora Bueno Hace un análisis De bueno Cuando las mujeres Empiezan a tener voz En el siglo XIX Hay muchas escritoras En la colonia Bueno No hay tanta De pronto hay Pero no las hemos Visto Siempre se habla De la madre del castillo Hay también Otra autora Que se ha mencionado En algunas historias literarias Pero todavía Pero todavía no No tenemos Información De ella Y ella lo que plantea Es que Es más o menos A mediados A principios Mediados del siglo XIX Que se le da Una voz Y una autoría A las mujeres Pero esa voz Está estrictamente Regulada Es decir Ellos necesitan Reproducir Sus discursos Y que mejor Que usar A las mismas mujeres Para hablar De De El deber ser Femenino Es más o menos Lo que trata De Y plantea Esta autora De ser ficción Doméstica Plantea Que En la burguesía Se configuró Un nuevo sujeto Femenino Que hoy Conocemos Como el ángel Del hogar Y claro Si analizamos La sexualidad Femenina En la aristocracia Vemos que Los roles Eran distintos Si vemos Muchas reinas No sé Los tudors O conocemos Parte de la historia Inglesa Podemos ver Que la Construcción Del sujeto Femenino En la aristocracia Es distinta Y que es En la burguesía Donde se empezó A configurar Esta nueva Representación Del ángel Del hogar En el caso De las mujeres En Colombia Bueno Hay muchos hechos Que podríamos Referenciar En el siglo XIX Por ejemplo Voy a hablar Del contexto Colombiano Ese es el contexto Europeo Dice A nivel político La primera presidencia De Mosquera De 1845 Al 49 Abre una especie De apertura Política Y Moderna Económica Que permite Que surjan Muchas Publicaciones Por ejemplo En esa época Surgen las dos Ideologías Liberales Conservadoras Y con ella Aparecen 121 Impresos Para defender Para defender Las ideas Políticas La importación De la imprenta Facilitó La expansión De la industria De la prensa En Colombia Que a su vez Atrajo Hacia así Las mujeres Lectoras Y escritoras Con el fin Con el fin De extender Su mercado Esos cambios Abrieron Un canal Que permitió A las mujeres Figurar primero Como lectoras Y luego Como escritoras A mediados Del siglo XIX Hay una publicación De Londoño Que habla Que bueno Se empezaron A crear Los manuales De conducta Y casi Todas las La escritura De la época Trata De definir Y construir Ese nuevo Sujeto femenino En los apuntes Sobre la Bibliografía Colombiana En ese marco Aparecen Una cantidad De mujeres Por ejemplo En los apuntes Sobre bibliografía Colombiana De Amaya De 1882 Se presenta Un apéndice Además Apéndice Como aparece acá Un apéndice Que contiene La lista De las escritoras Colombianas Las piezas Dramáticas Novelas Y ahí Registran 39 mujeres Entre esa Gualdina Dávila Y esto es Lo único Que dice De la autora Natural de Neiva Escrito versos Y artículos Con la firma De Jenny Y analizando Pues no es tan así Pero eso es lo que Casi todo Se ha conocido Gualdina afirmó Más con nombre propio Y con las iniciales Que con Jenny Jenny es un Pseudónimo Que utiliza En el rocío Y cuando publica Las poesías En las celebraciones Religiosas Y hay otro libro Que se llama Las cuentistas Varias cuentistas Colombianas De la selección De Samper Donde Evidencia El grupo De mujeres Que empieza A escribir Él las divide Bueno Ahí plantea Quienes son las primeras Quienes son las que siguen Ni más o menos Las caracteriza De acuerdo a la Podríamos decir A las regiones Entonces él aquí Habla de Bueno Las categoriza Como las compañeras De los mosaicos Dice que la primera Escritora de la república De Josefa Acevedo Y luego aparecen Las compañeras De los mosaicos Donde Refiere Dice Para Samper Ortega Hacia la mitad Del siglo XIX Florecieron Las que Con los mosaicos Compartieron Diversiones Sentimientos Y penas Y aún Los acompañaron En vida La cual Acontece Bueno Ahí aparece Mercedes de Quijano De Otero Soledad Costa de Samper La esposa De José María Samper Que también es Del mosaico Eufemia Cabrera de Borda Mercedes Parraga De Quijano Gueldina Dávila Ponce de León Y Luego analiza Una segunda generación Bueno Él dice algo Que no sé Qué tan cierto sea Pero Dice Las compañeras De los mosaicos Habían tomado Esta tarea Solo en calidad De pasatiempo De tímida incursión En los campos Hasta entonces Reservados Para los hombres Temían además El calificativo De bachilleras Pues el ambiente De la colonia Se prolongó En muchos De sus aspectos Hasta el siglo XIX Entonces Bueno Qué quiere decir Eso de bachilleras La educación Femenina Pues era Muy pobre En relación Con la de los hombres Es decir Ellas no tenían La educación Propicia Sin embargo Ellas fueron muy autónomas Porque sus padres Tenían Excelentes bibliotecas Y ellos hicieron Un proceso Más que en la escuela Podríamos decir Autónomo Y luego señala Que las que publican Bueno Estas escritoras Que acompañan A los mosaicos A mediados del siglo XIX Publican Hasta finales Del siglo XIX Y luego habla De una segunda generación Que aparece Sofía de Navarro Y aparecen Otras escritoras Que son Que ya tienen Como una especie De profesionalización De la escritura Bueno Finalmente Esto no me dio Mucho tiempo Eso que no he leído Mucho Quiero hablar De las estrategias De visibilización Recuerden Que ellas Son marginales Bueno Tienen cierto Reconocimiento Pero son marginales Como lo muestra La cita De Sanper Que dice Que ellas Solo acompañaban A los mosaicos No es tan cierto Pero Es la La visión Que tenemos De ellas En el siglo XIX Es la visión Que nos dan Los hombres De las mujeres Bueno En cuanto a las estrategias De visibilización Encontramos Bueno Yo he señalado Unas Cuatro o cinco Que es la autorreferenciación Es decir Todo el tiempo Están tratando De mostrar Ver que ellas escriben Que ellas publican Por ejemplo El trabajo Que es la primera novela Cada capítulo Está precedido De un epígrafe El primer capítulo Aparece el epígrafe De García Merau Y en el segundo Aparece el epígrafe De la autora La autora Asimismo Se cita Asimismo Muchas de sus obras Hay muchas referencias Por ejemplo A mi madre A cada una De las hijas Le escribe poemas En la tumba De mi padre Mi Rosa Hay un poema Que se llama Venus Que se lo escribe Al esposo Cuando ya está A punto de morir Entonces a Teresa Mi Rosa A Carmen Y muchas de las Dedicatorias Que ya vamos a ver Bueno La relación Con los mentores Literarios Ya les había mencionado Que Se me acabó el tiempo En el hogar No señora Tranquila Listo José Joaquín Ya voy a terminar Me faltan En la sección Variedades Se realizó Un concurso Anónimo El cual Pretendía Elevar Podríamos decir El trabajo Literario De las autoras Y pues Se publicaban Los ganadores La situación Citación Mutua Es que Muchas de las autoras Se citan a sí mismas Hay un Vista de vuelo De pájaro Que escribe Su mejor amiga Agrippina Montes Del Valle Y dice A mi inolvidable amiga Gueldina Ávila Ponce de León Asimismo Gueldina Le dedica Una canción Que aparece Bueno Es un poema Que titula Canción Que aparece En la segunda edición Dice Tu nombre suena Laura del Valle Como las notas De loyas arpas Como trinos De aves cantoras De aves canoras En la alborada Bien El álbum Aquí si quiero Leer algo Rapidito Sobre El El álbum Bueno El álbum De pronto En nuestra época El álbum Era De las fotografías Donde Bueno Pegamos Las fotografías Que pues Ahora como tenemos Facebook Ya pues El álbum Como dejó En algunas casas Todavía habrá El álbum Es una tradición Que viene del siglo XIX Pero como no Habían fotos Bueno De pronto se habían Pero En el álbum Lo que se escribían Eran Poesías Pinturas También hay muchas Partituras Musicales Y el álbum Era como una especie De De mostrar Lo que se hacía Hay una Una cita De Romero Tobar Dice El álbum Era un objeto De santuario Que sumaba Las cualidades Materiales Del buen papel Y la lujosa Encuadernación Con el peso Específico De las firmas Que contribuían A él Con textos literarios Partituras musicales Trabajos plásticos O fotografías Y dedicatorias El álbum El álbum Fue un signo De prestigio Y prueba De participación De las damas En los espacios De sociabilidad Burguesa Entonces Gueldina Participó Con varios Escritores Como José María Sampera Agrippina José Joaquín Ortiz En algunos De estos álbums Y hay otro Que también Está documentado En el papel Periódico Ilustrado Este es uno De los poemas Que ella le dedica A la esposa A la señora Lastenia Sofía de Sofía Que es esposa De un diplomático Chileno Que vivió Acá en Colombia Esa es la letra De la autora El álbum Está pues En la biblioteca Luis Ángel Arango En libros raros Y manuscritos Porque creo que Es un objeto De investigación No solamente Para la literatura Sino para el arte En general Porque hay partituras Dibujos Pinturas Poesías Bueno Quisiera pues Ya para concluir Gueldina Dávila Logra legitimación En su tiempo Debido a Las redes sociales Y familiares De las que participa También Por los amigos Las redes Que estableció Con los escritores Católicos Que le permitieron Publicar en antologías Y en la prensa literaria Asimismo Su entrada En la literatura Femenina Podemos decir Está Regulada Por los temas Que es Alrededor De los que se Escriben Y por la Imagen El ángel Del hogar Que está Muy presente En su obra Y finalmente Como Ella Y otras Porque no solamente Ellas Incluso Cuántas autoras Del siglo XIX Conocemos Y leemos Cuántos autores Del siglo XIX Conocemos En la escuela En la escuela Eso es lo que nos Pues leemos María Manuela O sea Todos hombres Pero las mujeres Participaron Escribieron Y una de ellas Además Nació en Neiva Creció en Bogotá Y se Y se Formó También En Europa Fue El Dina Dávila Y para nosotros Es un honor Que esta Escritora Nos tenga Mucho que decir No No he Hablado Nada De la Obra Solamente Mostrar Cómo Llegó Pues A escribir Su obra Y a publicar En el siglo XIX En el siglo XIX